And I have been living this way for far too long Ah, chingad madre But I'm growing older Anybody save me from myself Alright, vamos a hacer una versión rápida del dibujo de Fricka I'm a monster, I'll be sinside my brain, I've nowhere to go, I'm out, I'm on my own, my mind impaired, to wake me from my nightmare I'm walking through the ledge, I find myself walking down, I'm out, I'm filled with fear, now I'm crumbling to the ground, if only I knew how to fly Then I can give it to myself, this isn't my time to die Instead of all getting faster and faster, I dive long to the floor And when my body crashes to the pavement, I'm right back where I was before I created a monster, a hell within my head, nowhere to go, I'm out on my own, oh, I'm so scared Te está calcando, si, a huevo Perdóname por concentrar con este rolón I don't know Te recomiendo primero, amigo Dibujar el cráneo completo Ya, están dando aquí los pelitos Awake me from my nightmare You don't even know me anymore Perdón, esa es la que iba justo después de esa canción Ese disco me lo sabía así, full Ok, algo que puedes hacer, Fricardo A ver, déjame arreglar aquí un poquito mi dibujo Este, checa Discord, ya, ya lo checamos Que aquí tendrías tu oreja, ¿no? Sí, no, este, pues vamos a ver El pelo que tienes es como de Jesse y James de Pokémon Entonces, o sea, tiene como una forma muy alargada El cráneo cuadrado, el cráneo de hecho debería de ser hasta más grande Los cráneos son enormes Así, ve a Natalie Portman pelona de lado Y van a ver que los cráneos son gigantes Este, sí, ya tiene un 5-head En vez de un 4-head, 5-head No metamos a Natalie en esto Maldita sea A ver, ya le va a bajar Ok Soy muy malo con el pelo O sea, no les voy a mentir Pero hay, hay varias, este, reglas básicas Que tenemos que seguir No sé ustedes, pero dijo que el James es medio simpki Estoy estudiando anatomía y es cierto Sí, los cráneos son gigantes, amigos Los cráneos son enormes Vamos a buscar peinados Mira Depende mucho del tipo de pelo que tenga la gente Tenemos aquí esta madre Vamos a darle una frente un poquito más A comer gansitos Normalmente tienes que saber en dónde empieza Como El pelo No quieres siempre como tener una sola Un solo mechón Y también puedes tener como Algunos mechones que se pasan a la cara ¿Sabes? Pinche micrófono Quítate, güey ¿Cómo lo tienes tú? Así de largo Cuando haces cabello Uf, amigo Me estoy metiendo en un Fuera de mi zona de confort No sé ni qué estoy haciendo No voy a mentir Bueno, cuando tienes tu diseño Que este está horrible No, no lo voy a hacer tan largo como tú Sí Vamos a hacer un pelo un poquito más Como tracer o algo Bueno, voy a quitarle esta madre ya Ya, pinche rola Me estoy desesperando, güey Ya se acabó Ok No 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 Uy, rolota Alexa Rolota Ya, ok Ah, parecen de Cocoon Sí, o sea, cuando quieres hacer como pelo animado Animar pelo así como Mechón por mechón Siempre es un desmadre, güey O sea, la verdad es que Hay una cosa en el 3D Que se hacía antes Que hacían como Pelos de Formas como de plátanos Y los ponían como todos juntos Y eso hacía O sea, copiaban y pegaban la misma forma Para hacer como cabello Estilo Final Fantasy Es más o menos como la misma técnica aquí O sea, cada mechón va a tener como su punto de contacto Y bueno, podemos intentar con un pelo primero Digamos, este es el punto donde se conecta al cráneo Y este es el pelo, vale No voy a animar todos Porque me va a tardar un chingo Entonces Cuando tienes un pelo Vamos a ponerle un pelo Ahí está Hay algo llamado La curva C La curva D Y la curva S Curvas Solo existen estos tres tipos de curvas, vale Para crear flow Con el cabello Con colas O sea, es la misma técnica Cuando estás animando colas como de un ratoncito Esta es una curva S, ¿no? Aquí tienes sus manitas Ya, lo que sea Este Existe Tienes que definir con qué curva vas a empezar, ¿no? Estamos empezando con una curva S Porque es una transición O sea, puede ser una curva como con mucha línea de acción Puede ser una pose clave Puede ser una pose clave Puedes empezar con una curva C Con una curva D Con una curva S Lo que quieras El punto es que tienes que transformar Esta curva en esta curva ¿Cómo intercalarías esta curva C y esta curva D? ¿Cómo se intercalan estas dos cosas? Porque un intercalado literal automático se vería así Que se vería súper mal O sea, vamos a intentarlo Esto sería una manera de intercalar Una curva D a una curva C Y está súper mal hecho Porque pues No tiene appeal No tiene nada Pero técnicamente Estos intercalados son correctos O sea, porque son dibujos que están en medio ¿Vale? Son dibujos que están en medio Que se convierte esto en esto Pero está mal Está mal porque no tiene flow No tiene nada No tiene Este Cohesión Ni estilo Entonces puedes intercalar Y técnicamente está bien intercalado Pero no se vería bien Entonces sí se intercala con una S Con una S Pero tienes que encontrar ¿Cuál es el punto de anclaje? El punto de anclaje puede ser al principio O al final ¿Vale? Entonces nuestro pelo está anclado aquí al cráneo Digamos Este es nuestro punto de anclaje Entonces ¿Cómo convertimos algo que está anclado? Una C que está anclada A una D que está anclada Bueno, pues piensa que Se va a mover desde el punto de anclaje No sé si me entiendan Vamos a verlo en acción Si ponemos una S O bueno, una Sí, ahí está Una S Esta es la manera correcta De intercalar estas curvas Teniendo un punto de tensión Un punto de conexión Y ya después intercalas eso Esta sería como una S alta Porque tiene más curvatura arriba que abajo Y esta sería como la S baja Que tendría más curvatura abajo Y arriba Así ¿Vale? Esta sigue estando un poco mal O sea, técnicamente esta es correcto Pero lo que tiene que pasar es que Es esto Como el punto de tensión Está jalando el pelito Está jalándolo hacia adelante La parte de atrás Como es pelo Como no tiene peso Y como no está anclado a nada Va a crear como este movimiento Que se va a pasar Del dibujo clave Y esto también Así más o menos Así Así Y así Entonces Y de regreso Utilizando ese conocimiento Sabemos dónde está anclado el pelo Sabemos dónde está anclado el pelo El pelo está anclado a la cabeza Entonces estaría aquí Este es un dibujo de transición Entonces vamos a empezar haciendo una curva C ¿Vale? Entonces este es el pelo ahorita Y lo queremos convertir En una curva D Entonces se movería algo así Pero siempre anclado Al mismo punto Entonces lo que hacemos Es lo siguiente Pensando que está anclado a la cabeza Vamos a empezar a mover la base del dibujo primero Moviéndonos un poco para atrás Del cabello Más arriba de su posición inicial Igual acá Sí Para llegar Al otro punto Y nos vamos de regreso ¿Vamos a subir esto a YouTube? Nah YouTube está muerto para mí Y nos vamos de regreso Lo que hacemos es copiar el primer dibujo Para que sea un loop Y nos vamos de atrás hacia adelante Ahora Hacemos lo mismo Pero del otro lado Siempre manteniendo el anclaje Del dibujo Luego un dibujito más Así Y lo podemos Looper Básicamente Sería Así Así Todos en dos Se suelen hacer No Depende del tiempo Que quieras que pase Ahorita estaba en tres Si quieres que sea un movimiento más rápido Lo pongo en dos Si quieres que sea más lento Lo pones en cuatro Y lo intercalas Si Y ahora imagina ¿Qué tienes un chingo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, parece medusa, cabrón Pero si los Hicieras así como separados O sea, si hicieras cada pelo por separado Pues sí quedaría mucho mejor Pero ahorita sí es medusa Pero ya, o sea, se pueden dar una idea Más o menos Es hacker, sí, es como de Pero bueno, se pueden dar más o menos una idea De cómo empezar a animar cabello, ¿no? ¡Ay! Y justo llegamos a 3 horas Se ha hecho feliz un argentino Entonces recuerden, amiguitos Vamos a darle una repasada final C, S y D Curva C Curva S Se transforma en una curva D ¿Vale? Este sería tu punto de transición Funciona cuando tienes un punto de anclaje Y recuerda siempre Crear Un pequeño overlap en la punta Un pequeño overlap en la punta Para que se vea creíble el dibujo Cerraremos con speedpaint Podríamos hacer un esp... 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 Podríamos hacer un esp...